Nuestro lema siempre es como es un lema por el año y el lema de este año tiene que ver con lo que dice la palabra en Hebreos 12.2 que nos dice algo hermoso sobre cómo estar nuestros ojos puestos en Jesús el autor y consumado de nuestra fe. Dice la palabra en Hebreos 12.2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz no apreciando lo propio y sentó a la diestra del trono de Dios. Sé que hay muchas inquietudes y temores precisamente a nivel global estamos preocupados a nivel nacional también estamos preocupados pero una cosa es así no importa lo que escuchemos no importa las amenazas no importa las circunstancias usted manténgase fiel sus ojos en él puestos los ojos en él que es el autor y consumador de nuestra fe. Acuérdense que tenemos una visión clara 2020 es una visión perfecta que ve con claridad tanto lejos como de cerca verdad que bendición es tener una visión 2020 y no necesitar de lentes algunos lo necesitan para corrección pero que lindo para los que tiene esa perfecta visión 2020. Este es un año de visión y es una visión enfocada en Jesucristo nuestro autor y consumador así es que hoy tengo un tema muy importante para nosotros vimos nosotros las últimas semanas como Elías y Eliseo fueron a diferentes lugares. Acuerden que lo encontramos en Betel cuando fueron allá Betel es un lugar donde en ese lugar vemos como Jacob vio a los ángeles subir y bajar donde Dios le dio una visión especial al plantear que a Jacob vio a los ángeles subir y bajar. Y él puso una piedra allí y la ungió y la puso como seña y dijo que ese lugar era Betel llamado casa de Dios y de ahí él prometió al Señor siempre que en lo que se cumpliera el tiempo de él de regresar bien a su casa que le daría de los diezmos de lo que él tuviera a través del proceso de su vida. Y así fue Jacob siempre le daba a Dios los diezmos después más adelante vemos cómo llegaron ellos a Jericó y cómo se derribaron los muros y lo que sucedió allí después más adelante Eliseo y Elías decidieron ir a Jordán y de nuevo fue cuando tomó Dios a Elías y Eliseo se quedó atrás continuando la transición que había entre el profeta Elías y Eliseo. Más adelante hoy vamos a concluir esta serie justamente en Gilgal donde es Gilgal que era Gilgal justamente Gilgal fue el lugar que tan pronto cruzaron los israelitas hicieron un acto muy especial ellos tomó una decisión de hacer de consagrarse al Señor y todos los que habían entrado en el desierto había una generación completa que no se había circuncizado y circuncizaron los hombres allí antes de entrar a pelear en la La tierra prometida hizo un acto de circuncisión un acto de consagración a Dios Dios tiene planes lindos para ustedes para ti para mí independiente de lo que estamos viendo y escuchando no tenga no tenga temor ponga precauciones Ponga precauciones que tenemos que tomar nosotros pero usted sepa que Dios tiene un plan especial para ti y tú tienes que aprender a hacer algo toda fuente toda máquina Toda herramienta requiere de energía ¿no es cierto? todo necesita una fuente de energía de donde venga nosotros por ejemplo el micrófono tiene pilas se van las pilas se me va el micrófono la luz que tenemos aquí están conectadas a una caja de electricidad y la electricidad está conectada a unos cables de afuera que vienen de la comunidad Si hay una desconexión ahí se nos va toda la luz eso es normal entonces tenemos que entender nosotros claros que todas las fuentes toda fuente de energía viene de algún lugar para justamente que las cosas se den a la manera que se deben dar Entonces así con nosotros también vamos a mirar hoy y nuestro tema en especial va a tratar hoy con lo que es activar tu potencial Activa tu potencial hay personas que a veces desperdiciar su tiempo no sé en qué temporada está en tu vida pero algo Dios te va a hablar hoy de que donde estás Dios tiene algo más aún para ti Dios tiene aún todas cosas cosas para hacer no importa tu edad que tan joven que tan anciano estés siempre Dios tiene un plan para ti especial siempre Dios tiene un proyecto para ti más allá de lo que ya se ha realizado más allá de lo que has caminado más allá de lo que has terminado más allá de lo que se ha cumplido aún Dios tiene más para ti y lo mejor está por venir Vamos a la lectura esta mañana sobre este tema de activar tu potencial vamos al libro de Josué Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 Quiero que a los jóvenes les toque mucho esto a los universitarios a los negociantes a las personas que están apasionados por ministerio que escuchen bien claro que lo va a decir el señor a cada uno de ustedes Josué capítulo 1 Aconteció Aconteció después de la muerte de Moisés versículo 1 Que yo hablo a Josué hijo en un servidor de Moisés diciendo Mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates Toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda Nunca se apartará de tu boca este libro en la ley sino que ese día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas El grupo de alabanza hoy nos bendijo con esta última canción todas estuvieron lindas pero la última nos habló de no tener miedo Uno de los factores que acaban y arruinan sueños es el miedo el miedo el temor El único temor no tenemos a Dios el resto no tenemos a ningún temor si la gloria de Dios está en ti y el Espíritu Santo Habita en ti no tenemos que temer Dios tiene un plan y el dijo bien claro a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas También Jesús lo dijo ir y hacer discípulos para usar el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo Cuando Dios te da una visión Dios no te deja solo Siempre Dios te va a acompañar Siempre Dios te va a bendecir Lo que tenemos que aprender nosotros es a no temer y activar Nuestro potencial Tú y yo tenemos un gran potencial ante Dios La semana pasada miramos como Dios nos usa a nosotros somos herramientas que le está afilando Tú y yo estamos siendo afilados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios Y si nosotros entendemos esto bien claro vamos a entender como Dios quiere nuestras vidas se afilen Y como podemos prosperar en nuestro camino en nuestro destino hacia la vida cristiana Porque tenemos que aprender que todo en Dios cuando activamos nuestro potencial tenemos que aprender a hacerlo a la manera de él A usar el tiempo de él a entender la provisión de él y entender que toda la gloria va a ser para él Estamos entonces primero vamos a hablar de hacerlo a su manera Una cosa que tenemos que aprender nosotros es que dice el Señor Mis caminos no son vuestros caminos mis pensamientos no son vuestros pensamientos Porque Dios tiene algo más grande para ti siempre Nosotros nos apocamos Nosotros a veces como pasamos momentos de baja estima Y tomamos decisiones erróneas por andar ahí de melancólicos de víctimas Cuando Dios tiene un plan grande porque le seguimos a un Dios de poder Le seguimos a un Dios el Dios del universo el Dios que hizo todo lo visible e invisible A ese Dios le servimos ese es el Dios que contemplamos Y es el Dios que tenemos que nosotros tratar de hacer las cosas y activar nuestro potencial a la manera de él Esa es su manera Toda máquina, toda herramienta requiere alguna energía Una fuente de energía para trabajar, para funcionar Y todos tienen un momento que donde uno imprime un botoncito para prendernos Cierto usted vino hoy prendió su carro con una llave Los que tienen ahora carros elegantes desde lejos lo hicieron con una llave especial Todo requiere un comienzo Para que funcione esa máquina requiere un comienzo Algunas máquinas tienen esos pulis Que necesitan uno giri 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 para que se prendan Esas no me gustan, esas son antiguas para prender Para cortar el césped y todo eso no está bueno Pero todo requiere un momento de inicio, de inercia Todo requiere un momento de ah ahora va a empezar Ahora voy a arrancar, hoy es el día que usted va a pensar Ahora va a empezar, ahora voy a arrancar Este es el día, pero lo vamos a hacer a la manera de Dios No nuestra manera Porque si mi esfuerzo y tu esfuerzo está basado en nuestras calidades Está basado en nuestras cualidades, está basado en nuestros talentos Está basado en lo que tenemos, estamos perdidos Cada latir de nuestro corazón es la gracia y el amor de Dios Ese orificio que hay en las venas ahí Está en el corazón, uno entrando sangre y otro sacando A grandes no No es tan grande Pero ahí mana la vida Se para eso Y se acabó Verdad Deja de ir sangre al cerebro Todos los días recibimos un regalo de Dios Tenemos un nuevo día Disfrutémoslo Respiremos fuerte Recibamos bendición de Dios Recibamos de su palabra Estemos enfocados a su manera Como estamos enfocando en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Él nos dice algo muy especial En uno de los ángeles tan hermosos Juan 15 Dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará Ojo, ojo Tú naciste de nuevo En la fe cristiana Para llevar fruto Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más frutos No más excusas Es que estoy nuevo Es que no, no No es las excusas Ya vosotros estáis limpios Por la palabra Que o es Que os he hablado Permanece en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permaneceréis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Si alguien se tropieza Y quita un cable De alguna de las luces Se nos va a apagar la luz ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu recurso? Si tus sueños están en ti Si tus sueños están En tus compadres y comadres Si tus sueños están enfocados En otras cosas Y Dios no está en el plan Tus sueños van a ser en vano Habrán cosas que pasan Y otras que no pasan Pero si tus sueños Están enfocados en él Y si tú estás en la vid Y si tú eres el pámpano Y te pegas a él Como la vid Como el tronco Y estás ahí Y empiezas a dar fruto Lo que Dios te ha prometido Se va a dar En el tiempo de Dios Se va a dar Porque tu fuente es él Y el que está en Cristo Jesús Y la fuente es él Va a tener Esa bendición De recibir Todo lo que él pida De acuerdo a la voluntad de Dios Muy importante Hoy en día Hay tantos motivadores Profetas falsos De motivación Que la gente La llenan de emociones Inclusive desde púlpitos Pasa eso Y se llenan Porque quieren escuchar Sentirme bien Sentirme bien Sentirme bien Pero Dios lo que quiere Es No que se llenen La iglesia Sino que los que vienen Se llenen de Dios Siendo la fuente Jesús Siendo el tronco Y no siendo los pámpanos La manera que yo puedo Entender Que puedo activar Mi potencial Para mi vida Porque Dios me llamó Y porque Dios me estableció Y porque nací En nuevo en Jesús Es porque Dios Sino un plan para mí Y lo va a desarrollar Conforme a su voluntad Y mientras que yo Me mueva en la voluntad de Dios Y tú te muevas en la voluntad de Dios Ese plan Se va a dar Gúste a quien no le guste O guste a quien le guste Ese plan se va a dar Porque Dios Te ha prometido Estaré contigo siempre Hasta el fin del mundo Tú puedes hacer muchos planes Pero apartado de él Nada Podrás hacer Su plan Su plan Si quieres tú Activar tu potencial Todo poder Depende De la fuente Amén El combustible La energía Todo poder Requiere Depende De la fuente Si la fuente De Jesús Entonces todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si la fuente De Jesús Entonces Dios Suplirá Todas mis sedes De acuerdo a las Arricadas en gloria En Cristo Jesús Si la fuente De Jesús Ninguna más forjada Contra mí Prosperará Si la fuente De Jesús Entonces Ni la vida Ni la muerte Ni lo porvenir Ni lo que está pasando Ahora Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni principal Ni ángel Ni potestades Ni ninguna cosa creada Me podrá separar Del amor De Cristo Si mi fuente Es Jesús Si mi fuente Son emociones Si mi fuente Soy yo mismo Estamos en un problema Grave Tu fuerza Depende De tu fuente Si tu fuente Es Dios Diga al débil Para activar tu potencial Reconoce Que el poder Depende De la fuente Tome nota Si lo quiero Es a la manera De Dios Tengo que ser Valiente Amén Obediente Dios le promete A Josué Que él iba a conquistar La tierra Pero no le iba a conquistar De un solo golpe Era un proceso Algunas personas Anticipan Y quieren hacer cosas Ya Y que todo se resuelva Ya no No, no Haciendo una vida real La vida real No es procesos Procesos Si usted es fiel O poco En lo mucho Lo pone Dios Una vez me dijeron A mi Mis pastores Jorge Nos gustaría Que diera La clase Sobre la roca Yo llevaba como Ocho meses En la iglesia Prácticamente Era un recién nacido O renacido A los doce años Recibía a Jesús Y se dejaba De ir a la iglesia Por un tiempo Eso es malo Por eso es tan malo Dejar de venir A la iglesia Es malo Te enfrías Y en el Facebook No te va a ayudar Mucho Entendieron Entonces Queremos Que una clase Yo Por dentro decía Entendí Es un poquito De francés Es un poquito Nada más Yo dije En francés Y me mandé A hacer el ADN Hace tiempo atrás Y descubrí Que tengo Un lado oscuro En mi vida Tengo 6% De francés Ahora entiendo Por qué tengo Una escuela Con francés En la clase Yo quería decir No, no puedo Todavía no estoy Capacitado No conozco Mucho de doctrina Me dijeron El material Queremos que dé clase Y yo iba a decir No Y me salió De mi boca Ok Está bien Gracias Ay ¿A qué hora Dije eso? Nunca pensé Que era El paso Que Dios tenía Para yo Algún día Estar en un púlpito Hay gente Que uno le dice Me ayuda A una clase Con los niños Ay no Yo estoy muy ocupado Ay no sé qué Claro Está más metido En vainas malas Que venir a ayudar A una clase Con los niños A que le caiga A que le caiga Los pasos De inicio Son como arranca El motor Todo tiene un comienzo Si usted quiere Activar tu potencial Sepa que hay una inercia Y se llama Un comienzo Génesis uno dice En el principio En el principio Mira la belleza Lo que dice Génesis uno Así lo voy a decir En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Todo tiene un principio En el principio En el principio Y Juan Empieza Una belleza De Evangelio Y dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Todo tiene Un principio Y a veces Esos principios No es que Hey Te vamos a llamar Para que sea el presidente De la junta directiva De la roca A veces Esos principios No son así A veces El baño está sucio Necesitamos alguien Que lo limpie Tenemos una pared Aquí Tenemos que Próximo sábado Llamar a hombres valientes Esforzados Que me ayuden A lavar esa pared Diego Barreto Está aquí Dieguito Ah su compañía Dios la bendiga Su compañía En el segundo piso Limpió todas las alfombras Y el colegio Toda su compañía Fue un regalo Y que Dios lo bendiga Amén Gracias Mi hermano lo hizo Por mucho tiempo Pero ya se jubiló De eso Está vendiendo maquinaria A propósito Todo tiene un comienzo Un momento Que usted dice Si Al señor Y ahí comienza todo Porque hay personas Que Dios tiene un plan Para ellos Y Dios les da algo Para que comiencen Y empiezan a hacer A quejarse Empiezan a desobedecer A ver Vamos a ser honestos Cuantos de ustedes Una preguntita así Un poquito No tan carnal Pero bueno Un poquito así Dios quiere prosperar Y bendecir a todos Cuantos de ustedes Les encantaría Si no son millonarios Todavía Cuantos les gustaría Ser millonarios Ay los demás No El monasterio Los está esperando Y el convento Para las mujeres Pero si usted No es fiel En los primeros Mil dólares Que gana Aleluya 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 Alzo manos Pero no tengo Compromiso Con la obra De Dios Porque eso Tiene que pagar Las otros Yo no Y el pastor Cómo se viste Es que el tipo Se sabe vestir Por la gracia De Dios Se sabe combinar Voy a mirar El carro Que maneja Él Para ver Si aquí Vamos o no Vamos a buscar Seguirlo a él Tonteras Cuando Dios Te dice algo Y tú Escucha La voz De Dios Hazlo Responda M aquí Señor Cuando te dicen Algo Por algo Empiezas Un señor Salvadoreño Sin documentos En el área De Lake City Buscaba empleo Le dio un empleo En un restaurante Chino Para limpiar Y él limpiaba El restaurante Después Lo ascendieron Al cocinero Aprendió A cocinar Pasó el tiempo Y siguió siendo Tan fiel Este salvadoreño Que el mismo chino Le dijeron Es hora que usted Abra su propio Restaurante Y el restaurante De esa franquicia Chinas De un señor Salvadoreño No muy estudiado No muy preparado No universitario Simplemente Fui en lo poco Y a lo mucho Lo puso Dios Entonces quieren Ya ser dueños El primer día Que le dan trabajo Piensan a despiar La tierra A ver como Tumbo al dueño Aquí para yo Quedarme con esto Eso es codicia Eso no es bendición Eso trae maldición Cuando alguien Te emplea Y te bendice Y te ayuda Y te aporta No traicione Eso Algunas personas Rápido aprenden Y buscan A un datos De las compañías Y cuando se largan Se llaman los datos En un dedito ¿Verdad? Un USB Ajá No se ha de casos Aquí No se ha de casos Porque no tienen La fuente de ellos No es Dios La fuente de ellos No es Jesús La fuente de ellos No es clara La fuente de ellos Otras cosas Otras agendas De oscuridad Que hacen daño En su camino Todo lo que Dios Es luz Es luz Y es bendición Y dura para siempre Todo lo que Dios Pone en tu corazón Tiene trascendencia Activa tu potencial Sea valiente Sea obediente Haga planes Escriba la visión Que Dios le da No se desanime Varias veces Le dice Señor Es fuerte Sea valiente Cuidar Y hacer Conforme te dije No te apartes De ella Ni de ella Si esta es mi palabra No sea parte De ti De tu boca Este libro Mira que te mando Que te esfuerces Y sea valiente No temas Ni desmayes Hay gente Que tira Todo Era una oportunidad Y tiran Y tiran Y tiran Yo me acuerdo Una ocasión Que En el instituto De nuestra iglesia Estaba en apogeo Estaba bonito Bien bonito Estaba creciendo Y Me enseñó el cuento Un par de maestros Que Estando ya en el Tercer semana Del semestre Que son 10 semanas Que Dios Había dicho Que tenían que dejar Las clases De maestros Yo no dije nada Yo respeto Cuando la gente dice Dios me dijo Dios no es un Dios De confusión Dios es un Dios De orden El que tira las cosas Dice la palabra Que los que agrana a Dios Él los bendice Y los que sagrana a Dios Los tiene por poco Las transiciones de Dios Son de bendición Usted no tira las cosas Usted es promovido A cosas nuevas Porque promoción No viene del norte El sur del oeste Viene del cielo Del Padre Que da Toda buena Davida De ahí viene la promoción Activa el potencial Que hay en ti Es enorme tu potencial Actívalo Ponga el dedo en el switch Arranque Tira la polea Ahora si me salió bien Tira la polea Que es prenda esa máquina Tenga cuidado De envidiar a las personas Por el camino Ser celoso Con otros Una vez Los bueyes Están hablando Y el gordo Decía Mire como me cuidan A mi Mire como Estoy bonito Bien gordo Y el flaco Le dijo Aguas Que llegó El hijo pródigo Bromas del pastor Tengo nietos Si usted quiere ver Su potencial Enfóquese Enfóquese Deje de estar aquí Pique aquí Pique allá Pique aquí Pique Usted no es gallina ¿Qué hacen las gallinas? Piquen y Piquen y Piquen y Piquen y Usted no es gallina Remontese a las alturas Deje de estar picando Ya sabe Buscando gusanos Pique Pique Usted no Usted no Usted no Su vida no tiene que ser así Enfóquese Enfóquese No es mejor su tiempo De subir Sus talentos A compañías Que no lo aprecian Algunas personas Se meten en pirámides Aquí la voy a hacer No A una vez A otra vez Y nada de nada En algunas sí En algunas no Eso respeto yo Yo bendigo a mis hermanos Con eso Les aporto Bendigo Pero Dicen La realidad es que solamente El 3% Llegan a la meta Que dicen Todas las pirámides Que van a llegar Dios tiene planes Para ti Es cuestión de escuchar La voz De Dios No envidia a otros Enfóquese No permita Que otros Aplasten Tus habilidades Hay gente Que es buena Para darte Y en nuestros países Tenemos la costumbre ¿Verdad? De poner apodos El payaso La loca ¿Verdad? Y hay que saber Que apodos Uno va a recibir Y que apodos Uno va a resistir Yo cuando estaba En el bachillerato Me tenían un apodo Ahí viene el guapo Y ese roto Lo tuve Tranquilo Chaparrito Pero guapo Pero si alguien Me iba a rotular De otra manera Lo resistía Lo ponía en su sitio Otra vez Alguien intentó Rotularme Aquí en la iglesia Le puse en su sitio De inmediato Si usted no respetaba A sus pastores A Dios de vino Aquí va a respetar A los pastores Hello Good morning Dios bendice Respetar la autoridad Yeah Yeah Empiece a respetar La autoridad Y ve a comunicar Con tus hijos Y con otras personas Que están sometidos A usted Hay una ley Lo que tú plantas Cosechas No permita Que otros Aplasten tus habilidades No permita Que otros Dicten tus límites Bueno Está bien Pero hasta aquí puedes Está bien Pero hasta aquí puedes No Si usted ama a Dios Y tu fuente es Jesús No hay límites Todo es posible Para los que creen En Él Porque Dios Es el dueño De lo posible Y de lo imposible Si yo quiero activar Mi potencial Tengo que reconocer No permitir Que otros Me limiten Yo me acuerdo Mi maestra De geometría Y no les cuento La historia Porque no es buena Para contar En un púlpito Pero la cuestión Es que Ella En geometría Estaba enseñando Los triángulos Y todas esas cosas De verdad Y yo era un Adolescente Y era una hippie Se vestía bien raro Y yo era adolescente Estaba mirando El tablero Entonces cuando me dijo Al final del semestre Jorge No les va a tomar Una clase de matemáticas Jamás en tu vida Tú no eres para la matemática Para otras cosas Te vas a hacer Para la matemática No Te voy a dar Una notica Como para que pases ahí De panza Pero Era americana No dijo eso Tal vez sí En inglés Comería I'll give you a note To go like the stomach No No va a salir Y me entusiasme Por una carrera En negocios ¿Sí? ¿Y qué requiere Finanzas Y contabilidad? Números Con cálculo Estadística ¿Y sabe qué? Humildemente De verdad Ya estaba casado Mi esposa me olvidaba tanto Me acuerdo De esas madrugadas Ella me traía el cafecito Me hacía Las caricias En la espalda Entonces yo estudiaba Porque trabajaba Y estudiaba Cuarenta horas De trabajo Treinta y seis y media Para que me dieran beneficios Y doce horas En la universidad De Linovis Agarrando trenes Y en frío Y todo eso Todo tiene un precio Hermanos Todo tiene un precio ¿Y sabe qué? Por la gracia de Dios Fue extraordinario En matemáticas Extraordinario Puras Que me fortalece Si quiero activar Mi potencial Tengo que reconocer Quien es mi fuente No permita Que el pasado Defina tu futuro Es que Es que Cuando Cuando El maestro Me dijo eso Hace veinte años Atrás Ya deje esa vaina Hace veinte años Atrás Crezca ya Get over it Eso es en inglés Get over it Ya deja la vaina Es tiempo que sale Se eche para adelante Y deje las excusas Es que No No permita Que lo malo Del pasado Afecte tu futuro Rompa con eso Porque tu Vas a estar siempre Mirando Hacia atrás Y no vas a mirar Hacia el frente No permita Etiquetas Negativas En tu vida Llegó el payaso Llegó la loca No lo permitas Como ha cambiado Los tiempos No Las mujeres Ahora En ciertas pasas En ciertos países Se dicen Hola wey Y los hombres Se dicen otro Oh baby Como estas Estamos medio raros Últimamente Hey babe Que pasa compa No aquí Parce Y babe Como vas Ahí vamos Babe Y las mujeres Hola Wey Como más Como cambiar Los tiempos Otro que Tienes que entender Cuando Dios Te llama Es algo muy Importante Su manera Su tiempo Su tiempo Es aquí Donde mucha Gente Se descalifica Porque Se desesperan Porque todavía No me sale Yo tengo Cuatro proyectos Que no han salido Que me harían a mí Descansar más en la noche Y no preocuparme Y no preocuparme Por el banco Estamos en el Señor Esperando Esperando en el Señor He hecho llamadas Y nada De nada Y no me voy a desesperar Estoy esperando en el Señor Eso cambiaría mi vida Y cambiaría la iglesia En muchos aspectos Pero aprenda A entender Su tiempo El tiempo Él es Perfecto El día que Conocí a mi esposa Ah va a hablar De su esposa No Si sigo enamorado Ese día fue Perfecto Ella conoció A el guapo Entienda tu temporada Hay temporadas Eclesiastes Nos recuerda Hay tiempo Para todo Tiempo de reír Tiempo de llorar Tiempo de abrazar Tiempo de dejar de abrazar Tiempo de besar Y tiempo de volver a besar Chequen su Biblia Todo tiene su tiempo Dios es fiel Y al tiempo Él te recompensa Al tiempo Él te recompensa Cuando tú Te ves en el túnel oscuro Cuando tú ves Que vienen los caballos Cuando ves A los egipcios Y de pronto Dios abre el mar rojo Y te hace pasar En Seco Y el tiempo Dios es perfecto Pero cuando Ya cruzas Al otro lado Él cierra el mar Y se van Con todo Y se ahogan Los caballos Y los guerreros Los egipcios Que te perseguían Cuando están listos A apedrearte A tirarte piedra Por todas partes Aparece Jesús Y dice El que esté libre De pecado Tira la primera piedra Después le pregunto A la mujer Mujer donde estaban Los que te acusaban Ya El tiempo de Dios El tiempo de Dios Es fascinante Como nosotros Tenemos que entender Ese tiempo En José 5.9 Mira lo que dice el Señor Hoy tiene la dada Derecho José 5.9 Hablándole A la entrada De la tierra prometida Lo que dice el Señor A José Una vez más Lo que el Señor Le declara A él Y Jehová dijo A José Hoy he quitado De vosotros El oprobio De Egipto Porque justo Cuando entraron A Gilgal Quisieron Circuncisión Se circuncidaron Los hombres Que por 40 años La nueva generación Tenía que ser Circuncisada Porque los contaron Y por eso Ver a Dios Tuvieron 40 años Metidos ahí Por lo cual El nombre De aquel lugar Fue llamado Gilgal En lugar de Rodar Hasta hoy Y los hijos de Israel Acamparon en Gilgal Y celebraban la Pascua A los 14 días del mes Por la tarde En los llanos de Jericó Y al otro lado De la Pascua Comieron del fruto De la tierra Los panes Y nevadura Y en el mismo día Espigas nuevas Tostadas Mira lo que pasa En el 12 Lo pueden leer conmigo Y el maná Cesó El día siguiente Desde que comenzaron A comer del fruto De la tierra Y los hijos de Israel Nunca más tuvieron maná Sino comieron De los frutos De la tierra De Canán Aquel año Todos tenemos temporadas En nuestras vidas En nuestros negocios En lo que hacemos Los proyectos que tenemos Todos tenemos temporadas Y eso es algo muy lindo Y lo reconozco No sé cuántos de ustedes Reconocen en su vida Trayectoria Los que llevan varios años En Cristo Jesús Al principio De su cristianismo Ustedes encontraron Facilidad En muchas cosas Y esto y lo otro Y usted se no se cansa Dar testimonio Y todo Pero llega un momento En que Dios dice Se acabó el maná ¿Qué? Se acabó el maná ¿Cómo? El maná Era lo mismo ¿No? Siempre lo mismo Era como Como Un wafer Una tostadita Que llegaba Dulce Como de miel Y daba mucho alimento Al cuerpo Caía del cielo Y no puede Aguantar maná Para el siguiente día Porque le entraba Moj Lo que llegaba Eso comía Pero llega un momento En que Dios Quiere bendecir Tu nutrición Dios quiere bendecir Tu vida Y Dios quiere Devisificar Tu portafolio Económico Entonces Se acabó el maná Pero ahora Empiezas a comer Del fruto De la tierra ¿Verdad? Cuando empiezas Tú llegas a este país Y pronto encuentras Un buen trabajo Y llegas ya Empiezas a probar El fruto De la tierra Se acabó el maná Se acabó El depender De otros Ya usted Está independiente Y depende de él Todo el tiempo Ya usted tiene que cultivar Y tener sus cosechas Y probar De la leche Y de la miel Estoy esperando Que pronto Pronto Ya nos llegue Esa miel De allá De México Que estamos Enesorando Para que La puedan Traer acá Importarla acá Miel de selva De allá Nada más En la menos De la península De Del área De Cancún Y esa área ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama? Yucatán Ya Ya Hay una familia Aquí que está en eso Estamos orando Para que Porque hay mucha bendición La miel Es impresionante El sustento ¿Por qué es tan Impresionante Que haya leche Y miel? ¿Por qué? Porque la abeja Se ha declarado A nivel mundial Que es Es la más Importante Que tenemos Nosotros Para el cultivo Ya Pero es importante Que fluya Leche Y miel Leche Para que Hayan vacas ¿Verdad? Y cabras Y ovejas Y lo que es la abeja Para los cultivos Entonces tenemos Su manera Su tiempo Si Dios te ha hablado Y te ha dado una profecía No corra que Ya mañana me voy a hacer eso No Espera en el tiempo De Dios Amén Que sea el tiempo De Dios Porque el tiempo De Dios No se equivoca Nunca se me va a olvidar Una situación que vimos Una anécdota muy linda Nosotros cuando nos inundamos Teníamos todo Lo que es el piso 5400 piezas Del piso Del gimnasio Todas Se habían sido limpias Las habíamos sanitado Pero Sin embargo No sabíamos Cómo ponerlo Porque era un rompecabezas De 5400 piezas Con ya Líneas y dibujos Y nosotros no sabemos Cómo hacerlo Estaba arrimado Por todas partes Estaba arrumado 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 No sabemos Dónde están todas las piezas Si estaban todas las piezas Completas Si alguien se había llevado Una jugando No sabemos Eso era un desastre Allá Y un 11 de octubre Un colegio Dos colegios De high school Llegaron a Katy A una iglesia De un pastor amigo Venimos a ayudar A iglesias Que estén necesitadas De limpieza De mano de obra El pastor amigo mío Jim Negge Dijo Jorge Karen te ayuda Ellos inundaron Ellos necesitan ayuda Llegaron Un equipo Como de 50 jóvenes Dos equipos Y por 25 años Y vinieron a ayudarnos Y entonces Estaban limpiando Y se le ocurrió Yo decirle a ellos Mi hijo en ese entonces Dijo ¿Será que ustedes Pondrán por el piso? Y directamente Con los directores Del colegio Empezaron Vamos a tratarlo Vamos a hacerlo En tres horas Pusieron de nuevo El piso Como si nuevo Como si no hubiera pasado El tiempo de Dios Como Dios Nos manda Estas personas Un día Para hacer eso Ese día Lo que hicimos Inyectamos 500 dólares En fajitas Para que comieran Esos muchachos Y de buena gente Le dejamos jugar En el gimnasio El tiempo de Dios El tiempo de Dios El tiempo de Dios Sepa Entender El tiempo de Dios No desperdice Tu tiempo En cosas vanas No ande Percibiendo Zorritas Porque ahora Las pequeñas zorras Que hacen Terminan con la vid Enfóquese Enfóquese En lo que Dios Tiene para ti No desperdice El tiempo No desperdice Lo que te das No tiene tus perlas A los cerdos No las tires No las tires Acuérdese de algo Que el maná Terminó El maná Terminó Cesó En la vida Si queremos nosotros A proyectarnos Iniciar Y arrancar Con las cosas Que Dios Tiene para nosotros En la vida Tenemos lo siguiente Van a haber obstáculos Van a haber personas Que van a dudar De ti Van a haber personas Que no van a creer En tus sueños Vas a cometer Errores Todos vamos a fallar Una y otra vez Pero algo muy importante Los errores Aprende de ellos Y también Se requiere Esfuerzo Esfuerzo Significa Trabajo Esfuérzate Y sé valiente No te quedes En la casa Durmiendo Hasta tarde Esfuérzate Y sé valiente Y en Dios No hay límites No hay límites Algunos me han dicho A mí Hace la gente Que te quiere limitar Algunos me han dicho Pastor Por el beneficio Suyo No sea el director De la escuela Por el beneficio Suyo No haga esto No haga lo otro Mientras que yo Tenga fuerza Mi habilidad Le doy todo A Dios Con ganas Todo lo que Él requiere De mí Lo voy a hacer Para Él Para la gloria De Él Y vendrá un momento Que tenemos Tanto dinero Que ya Alguien me reemplace Allá en la escuela Le hago un trabajo Igual o mejor Que el mí Pero ahorita Está muy bueno Mi trabajo Lo que me gusta Dios está haciendo Está creciendo Todo lo que tú haces Para el Señor Él te honra Pero todo empieza Con algo Y sabe dónde empieza En la misma iglesia Dios te llama Y tu respuesta Tiene que ser En mi aquí Dios llamó a Abraham Y Abraham dijo En mi aquí Dios llamó a Jacob Y Jacob dijo En mi aquí Dios llamó a Samuel Y Samuel dijo En mi aquí Dios llamó a Ananías Y Ananías dijo En mi aquí Dios llamó a Elías Y Elías dijo En mi aquí Dios te está llamando Algo hagas Para la gloria de Dios Algo hagas Para esta comunidad Dejes sentarse Y calentar la silla Es hora de hacer algo Para el Señor Estamos tratando De cambiar La mentalidad De la cultura De las iglesias Que ahora es Venga para que le sirvamos Venga que le vamos a servir Venga para entretenerlos Venga que esto Que las luces Que todo eso No Usted viene A amar a Dios Y a servirle a Él Con todo tu corazón Empieza con algo Empieza con algo Empieza con algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!